Hola chicos, soy Tatiana Latina en París y bienvenidos a mi canal. Si no me conocen por acá, les dejo mis redes sociales para que vayan a verme mi día a día y ver un poco más de fotos de París. El video de hoy va a ser un story time porque me lo preguntaron por Instagram de que contara un story time de el peor profesor que tenía en toda mi vida. Y curiosamente fue aquí en París. De eso se va a tratar el video. Les voy a contar un poco sobre todo este tema, cómo fue, cómo lo manejé y cómo terminó al final. Primero para que sepan un poco el contexto. Yo vine aquí a París el 2016 para estudiar un máster 1 y 2 de finanzas corporativas aquí en París. En una escuela privada que se le hizo un école de commerce. Esto pasó en mi segundo año, en el máster 2. Si no me equivoco, creo que el curso se llamaba Comercio Internación. Fuera algo por ahí. Este profesor a mí me parece que era, no sé cómo explicarlo, pero a mí no me gustó mucho este profesor porque hacía bromas de bastante mal gusto. Éramos una clase que éramos muchos internacionales. La mitad de mí, más o menos, éramos 50%, 40% franceses y el resto éramos todos de otros países. Todo el programa casi no conocía a nadie que hablara español. Y yo era la única que venía de Latinoamérica. En cambio, había muchos de otras nacionalidades. Como había gente de la India, gente de Rusia, hartos chinos, como siempre aquí en París. También de otros países como de África y de las nacionalidades que no se les ocurra. Pues de eso sabía en mi clase. Este profesor hacía comentarios muy discriminadores. Hacía comentarios haciendo bromas sobre otras nacionalidades. Y algunos incluso que habían ahí. O sea, había nacionalidades que él mencionaba que estaban ahí. Por ejemplo, él hablaba sobre el tema obviamente del comercio internacional con otros países. Y él decía, ah, sí, bueno, los tratos con los rusos, que no sé qué, que el vodka. Luego, otras veces hizo bromas, recuerdo, de Senegal. Y yo tenía amigos de Senegal que estaban ahí en mi clase. Que obviamente no lo tomaron tan bien. Que también le dijeron al profesor que no podía hacer ese tipo de bromas. Porque también era de mal gusto y también muy mal educadas. Pero el profesor igual se zurraba en la clase. Y decía todos los comentarios que se le dieran la gana. Además de todo eso, el profesor dijo al comienzo del curso. Dijo, bueno, yo no voy a dar ningún tipo de información. No voy a mandar nada por correo. Todo usted lo tiene que escribir. Yo entiendo, tal vez es la metodología de ese profesor. Generalmente a nosotros nos mandaban parte de la clase. Parte de la clase la hacíamos ahí. Teníamos que escribir, obviamente, apuntes. Pero ese profesor no mandaba nada. Así que nosotros estábamos ahí de secretario todo el curso. Y estábamos muy... Escribiendo toda la clase. Luego siempre estaba chequeando qué hacíamos en cada computadora. Parecía que estuviéramos en un colegio de primero de primaria. Así chequeando qué hacíamos en cada clase. Pasaba lista. O sea, era súper raro ese profesor. Pasaba lista y teníamos que llegar antes de los cinco minutos porque si no, pues, nos sacaba de la clase. No nos dejaba entrar. En verdad era como si fuera un colegio militar. Más o menos. O sea, nunca tuve un profesor tan así. Y ahora, el problema, ¿dónde comenzó con este profesor? El problema comenzó a finales. Cuando llegaron los finales. La mayoría de mis clases teníamos exámenes finales, exámenes parciales. Y además también teníamos algunos proyectos extras. Con este curso no teníamos examen parcial. Tuvimos, creo que era un proyecto súper corto. Y además, el examen final. Que casi era 80% de la nota. O sea, era básicamente el examen final. Y este profesor lo que hizo fue... No sé qué pasó exactamente porque ese sí ya no lo... Yo no lo sé. Fue un problema con la escuela. Que al final del curso, el problema fue algo administrativo. Que el profesor salió de la escuela. Ya no trabajaba con la escuela. Llegó a los exámenes finales. Daba los exámenes finales. Y a nosotros los exámenes no nos daban ahí mismo. O sea, pasaba más o menos unos dos meses. Y recién nos daban los exámenes y las notas finales. O sea, no es que te las daban ahí mismo. Terminaban los exámenes y a la semana siguiente te los daban. Casi nunca pasaba eso. Nos daban el examen final casi dos meses después. O un mes. El tema con este profesor fue que... Después cuando llegaron el tema de los exámenes finales y recoger notas. El profesor ya no trabajaba en la escuela. No sé qué pasó administrativamente entre la escuela y el profesor. Que tal vez lo despidieron, renunció. No tengo la menor idea. Pero sé que el profesor se fue. Pero de malos términos. Eso sí. Por seguro eso sí. Yo me entero cuando entregan las notas que había reprobado el curso. Y yo no lo podía creer. O sea, yo estaba indignadísima porque no podía creer que haya jalado un curso. O sea, no podía creerlo. Le metía mucho cunche de todas mis clases. Tenía muy buen promedio en general de todos mis cursos. Yo no lo podía creer. Estaba indignadísima. Obviamente fui a reclamar a la secretaría. Porque teníamos ahí una secretaría de exactamente de nuestra área. O sea, de nuestro programa. Comencé a ver a otros amigos. Y me di cuenta que éramos un montón los que habíamos reprobado. Y era muy raro. Porque pues, ya saben. Tú estás en un nivel máster. No es que todo el mundo está ahí yéndose de fiesta ni nada de eso. Sino que tú ya vas a estudiar. Todo el mundo le mete punche. Además que el curso no es nada barato. Así que, pues, era un poco raro. Hablé con la secretaría para reclamar. Para ver los exámenes. Porque obviamente teníamos el derecho de poder ver los exámenes. Y poder reclamar en algún tipo de corrección. Y ahí nos dimos cuenta y nos enteramos. Porque éramos un montón. Que uno había reprobado a mucha gente. Y el otro era que la escuela no tenía los exámenes. Porque habían terminado, bueno, el contrato con ese profesor. No sé por qué. Y pues el profesor se había llevado los exámenes y no respondía. Y así estuvo por bastantes semanas. O sea, no respondía el profesor. Hasta que al final, un día, él decidió mandar los exámenes. Y había perdido parte de los exámenes. La gente que perdió sus exámenes, pues, le pusieron 20 automáticamente. Y yo no fui de esas personas. No tuve tanta suerte. Yo fui de los otros que devolvieron los exámenes. Y creo que tenía, no recuerdo la nota. Pero fácil, tenía un 0.5 en el examen. No recuerdo. Comenzé a revisar, parte por parte. Y decía, pero el profesor está loco. ¿Por qué no me ponía ningún punto ni nada? Luego, tanto reclamar, tanto reclamamos. Que dijeron, bueno, van a tener que dar de nuevo el examen. Todos los que han reprobado. Y al acuerdo que llegó a la escuela. Es que en verdad, yo no entiendo ahorita por qué llegaron a ese acuerdo. Pero fue de el profesor. El mismo profesor que ya habían despedido. Este profesor iba a dar el examen nuevo. E iba a corregir los exámenes nuevos. Pero que ya no era parte de la escuela. Entonces, sí, a mí ya me votó una escuela. ¿Para qué voy a corregir? O sea, obviamente, no sé. No entiendo por qué llegaron a ese acuerdo. Pero, en fin. En clave está el segundo examen. La mayoría fue igual. No mejoró nada. Fue lo mismo. Mucha gente reprobó. Igual. Obviamente, yo seguí reclamando. Porque me parecía injusto. Y me parecía ilógico que ese profesor siguiera corrigiendo el examen. El segundo examen, incluso. Porque, o sea, era ilógico, chicos. O sea, cualquiera que piensa común y corriente, pues diría que sí, lógico. Más porque ese profesor ya no es parte de la escuela. Pasó eso. Yo reclamé. Probé la segunda vez. Eso ya era el segundo año. Después de eso ya teníamos simplemente un semestre más. Que ya estaba cursando el segundo semestre. Y con eso no te puedes graduar. Porque, obviamente, con un curso jalado no puedes graduarte. Entonces, tienes que llevar de nuevo ese curso. Y eso te retrasa medio año más. O un año más, al menos. Entonces, es por eso que yo estuve reclamé. ¿Qué reclamé? ¿Qué reclamé? Porque me quería graduar. Quería hacer prácticas. Quería hacer la tesis. Y no tenía ningún problema, obviamente. Meses después. Habrán sido unos seis meses después. O cinco meses después de tanto reclamar. Que la escuela me dijo. Bueno, ya. Como tienes buenas notas. Y no fue en promedio. E incluso si consideramos ese curso. Pues, tienes buen promedio. Pues, ya. No necesitas llevar el curso. Sí. O sea, ese profesor literalmente me destrozó ese año. Porque por su culpa no pude llevar prácticas. Ni bien terminado el semestre. Por su culpa hubo muchos problemas. Y no solamente a mí. Porque hubo muchas personas que tuvieron el mismo problema. La solución de la escuela fue meses después. Cuando ya era muy tarde la solución que me dieron. Al final no llevé el curso de nuevo. Al final nunca más volví a ver ese profesor. Y espero nunca volver a verlo. Porque en verdad. El tipo de metodología que él tiene es un poco diferente. Diría. Además que me parecía que sus comentarios no tenían nada que ver con el tema. Más cuando estás en una escuela que es internacional. No debería hacer ese tipo de comentarios. Esa fue mi peor experiencia. Con el peor profesor que he tenido en mi vida. Y casualmente fue. A comparación de otros profesores. Sí. He tenido profesores muy exigentes. He tenido obviamente profesores igual. Que no nos dieron clases. Y cosas así. Que teníamos que hacer solo apuntes. Y eso lo entiendo. Eso lo entiendo. O sea. Es un poco fastidioso puede ser. Pero es el tipo de metodología que ellos tienen. Pero ese profesor particularmente. Más lo grosero que era. Más todo el problema que tuvo con el examen. Todo en uno. Al final. Pues ya. Si quieres saber todo el chisme completo. Después qué pasó con esto de las prácticas. Y todo porque todavía no les he contado. Toda esa experiencia de cómo fue lo de estudiar aquí. Pues igual lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y lo comentaré tal vez en otro video. Para no hacerlo tan largo. Las experiencias aprendí. A veces pasa. Sí. Nunca se sabe qué va a pasar. No sabes si va a ser una escuela acá. O en otro país. O en tu misma escuela. Tal vez mucha gente ha tenido malas experiencias. Igual que yo. Aquí estoy. Ya pasó. Ya tengo mi diploma. Me gradué. Al final de todo. Pero bueno. Tuve que pasar muchas cosas en todo este camino. Espero que les haya gustado este video. Si les ha gustado no olviden darle like. Suscribirse aquí abajo en el canal. Y nos vemos para el próximo video. Chao.